y hola que tal chicos esto es un nuevo vídeo de la sala del destructor del cartel de medellín vamos a espectar a luis un saludo rojito aquí leo aquí está toda la pimpa del clan en el cartel de medellín el que me todo el carcito lo voy a expulsar de aquí aquí lo expulso el que me te lo quito y se viene aquí voy a expectando a quien y aquí va el rojito aventado y el patrón al patrón el que va para acá y aquí en el kilómetro deja la roja rojito 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 en el cementerio aquí en el kilómetro con el gran connor en hangar en hangar no digan no digas nombre no estoy aquí transmitiendo yo que hemos serios vamos a afectar pero el que es serios y aquí está Isaac y Isaac se está metido en una torre Isaac y hace de la suya y hace de la suya CONNOR oye como sale este connor connor 19 connor 19.80 pega headshot mp40 buenas señoras aquí está luteando mi hermano connor aquí ya se encuentra ya con una N94 y una AK y con su machete hermano que este muchacho va ahorita a perder machetando le quitamos le quitamos ya aquí como ustedes lo pueden ver chicos ya si anda su AK una N24 y su machete ya anda en una batalla en corto si lo llevan en contra ah está acostado el hombre de dios sueños es impresionante como la manera como se mueve el jugador connor magrego vamos al pertera por acá ya este hermano anda la M1014 solo un casco al 3 un casco al 3 un casco al 3 anda nada más nos vemos no anda pared todavía vamos a afectar a Luis ya Luis anda su arma la N94 y la UMP que está ahí el brother va corriendo buscando como buscar ahí los representantes ahí se lo luchan está haciendo la ventana está haciendo la ventana ahí estamos afectando va vamos a ver un casco al 3 y un casco al 3 se atira el hombre vamos a afectar a Ernesto ya Ernesto anda la M41 anda la MP40 y la escopeta recortada ah ya anda un planeador el hombre anda mira este hombre anda bien blindado Ernesto mi ex anda un chaleco blindado casco al 2 ya este hombre está completo ya está completo este hombre vamos a afectar a Isaac y ahí anda un Scar anda MP40 chaleco al 2 casco al 2 ahora no le miramos pero aquí el hombre ya se está afectando a a Conor a Conor a Conor que estaba aquí hace poco vamos a afectar el virus el virus dice que anda ya me afecta al frente y escopeta el hombre ya anda pareja ya 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 va a dar enfrentamiento aquí hay enfrentamiento chicos yo creo que es con rojito es con ah no lo van a espaldear un espaldero aquí hay 3 animales hermanito ai oye oye se me impactó el virus pero es un espaldeo rojito se está dando la fuga se está dando la fuga rojito se dio la fuga la espalda estaba entre la espada y la pared ahí lo va buscando el virus ahí lo va buscando el virus veanlo mi patrón mi patrón Aquí está Pacal Ahorita El dominado Pacal Está a punto de morir Está a punto de morir el hombre Este fin se lo va a llevar El patrón Se lo llevó hermanito Se lo llevó con el Aquí Le pasa el rojito Hermano ¿Por qué lo cortan los rojitos? Porque se corrió en la madera No aguanta el pvp hermano Quería jugar solo, está solo Y se corrió contra ahí Están en el de cachimbe ¿Cuál dos hermanos? El hombre se corrió hermano Lo siguió el otro hombre No, pero ¿sabes qué pasa? Que Pacal se robó tu kill Porque ya ves que estaba grito Por eso yo me corrió obviamente El que se corrió lo matan hermano Vamos a observar el virus Lleva un kill Vamos a ver a Racton Se encuentra en Chillar Chillar Ya anda Un caco al dos Un chaleco al uno Vamos a buscar a Cogno Ahí está Anda en club Anda en club Y yo creo que se va a encontrar A killer A killer El de las suyas A A A A Levanta THEY El de las suyas Se encuentra Conor con Ernesto Aquí No, lo está llamando Vamos a espectar a Conor Está la ambulandada Anda un poquito acalambrado el hombre Aquí lo estamos espectando muchachos Solo quedan ya 1, 2, 3, 4, 5 personas vivas Ahí Conor con la cabeza Supuestamente Está viendo Conor Ernesto Conor sigue El hombre no sabe que le va atando la cabeza Por el otro lado Me estamos espectando Porque es mala onda el otro Lado derecho, ahí arriba Ahí abajo Estamos grabando Estamos grabando Vamos a tener ubicación Oye que controlado Estamos espectando a Conor Lo podemos hacer así Lo podemos hacer así Mira Y no agarra el hombre Los dos pisados Bueno Quiero ver Donde está Ahí está Ahí está Ahí está Se acaba de haber un bujillazo Ahorita Ernesto Parece que viene más aventado Tundo Viene con la M41 Y su M40 Aquí lo estamos observando Va para arriba Va para arriba Y lo corrió No se cura el hombre No se cura ¿Qué decís de eso vos? Poniendo paredes El otro hombre está aguantando ahí Detrás de la plaza ¿Cómo se llama estas cosas? Me noto como... Me noto como... A una misma forma Pero como una... Un... 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 vamos con oro hay una corriente sin más y este que sigue montado en el carro anda lanzapapas, a ese matenlo entre todos vayan a pick y lo matan, anda lanzapapas anda lanzapapas, dijimos que no íbamos lanzapapas el tiro está en enfrentamiento Racton se encuentra al lado del cementerio veanlo ya mataron a tu hermano ah si lo mató, lo mató lo mató el patrón nunca se empujó hermano estaba nervioso nervioso si donde estaba haciendo una imagen se quería salir de Jeff ya como pueden observar hay dos paredes puestas aparte del patrón conocido como el virus el racto anda paseando en todo lo que es Catulitigua el otro va buscando como llegar a Clutover miren ahí se mataron de todos ahí en finito patrón 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 patr ¡Miren esto! ¡Esto es una balanza! Solo queda a rastón, quizás No, pues con otra, con otra horda No, pues aquí mismo va a ser la otra en dúo No, solo, solo ¿Solo? En dúo, para que a ver como se cortina Ya hay una sola, ya te mataron hermano, te corriste, te mataron, te dieron agua Ya, aquí vamos a hacer la otra en dúo Ya dije, una sola, una dúo y una escuada No se coordinen, va No se coordinen ahí Para que haya nada Para dejar las cosas, ¿me entiendes? Pero vamos, yo voy a dividir quienes se ven con quienes ¿Ya sabes qué es esto? Ya sé quién es lo que vamos a poner, mira ¡Ahhh! ¡Para que haya pareja! ¡Ah! ¡Como uno! ¡Ese no muestra el caballo! ¡Ah! 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 Salto entonces la verdad Zazis acaba de cobrar la vida del patrón Hermano El más chiquito de todos Un chavalito, hermano Un chavalito Sí Es un niño de 10 años, hermano Que te acaba de matar ahorita ¡Buena! Oh, chavalito solo queda Rakton y el mágico y no lo mataste en dos si, lo mataste en dos los dos hijos de puta, que aparecieron los dos ellos no caen, no perdieron paredes aquí va Teresa y ese que esta Rakton es de Rakton del reparto chiles vamos a ver ya para decir la grabacion ya para decir la grabacion ya para decir la grabacion no esta es cancelari bueno ahí esta esta disparando ya Isaac ya esta disparando al Isaac se va acercando Rakton ya se esta acercando Rakton agarroñar agarroñar ya va avanzando Rakton Isaac se esta acercando Rakton se esta acercando Rakton agarroñar ya va avanzando y Isaac le dio Isaac mira lo agarró por atras ah si si ah 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 no el hombre no el hombre se lo mataba no hombre lo que pasa es que el hombre andaba ladado andaba ladado es de aquí si de fiend ya se están encontrando se están encontrando el hombre este Rakton Este Racton es del reparto Chic de loco me ha muerto hermano Como ustedes pueden ver muchuchos Vamos a ver que están buenos de tipo y tapa Contra el reparto chic Este es interesante hermano, ya lo mataron a ustedes Están matados dos Están cerca, mira lo tiene atrás Isaac Ya lo miró el Racton Lo va a espalder No, no lo miró Este está atrás de la torre Ya lo vio, ya lo vio Racton Ni está abajo La cobertura no se puede ver Lo miró Isaac no sabe Que tiene arriba el hombre Atrás Arriba Ahí lo miró Cree que está abajo Ahí mira Dale en la mera No, no, no No No, no No, no No Ya, y esa sí Ya, no No, no No, no Ahí podemos hacer el... Ahí podemos hacer el... No, ya está listo ya No... No, no